3, 2, 1, GO! Bueno, me he equivocado, es lo que tiene Voy a grabar, vamos a grabar faltas sin marear Y también vamos a hacer un crossbar challenge Así que bueno, vamos a empezar ya Bueno, va a empezar Asier tirando el crossbar Si no veis mal, por allá donde está mi dedo está el balón Asier está más para allá Y bueno, que pase con el primer tiro Bueno, va con el tercer tiro De momento va uno a dos tiros Un tiro de dos, va con el tercero Solo cuesta dos, este vale dos, no Perdón, vale uno De momento lleva dos de cuatro Así que pasemos ya con el quinto Va con el último tiro ya De momento va dos de cuatro Y va con el último Uy, casi le da Y ahora va a ser mi turno Bueno, ahora me toca a ti Y vamos a tirar cinco tiros Y vamos a tirar cinco tiros Vamos a tirar cinco tiros Y bueno, vamos con el segundo tiro Bueno, el primero se me ha ido muy mal Otro que se me va a matar Bueno, vamos con el tercer tiro Los dos materiales se me ha ido súper mal A ver esta hora de león Bueno, empezamos ya con las faltas Ahora voy a tirar yo Y luego tirar a Carlos Otra cinco faltas Que tiraremos cada uno Y bueno, vamos con la primera Por muy poco, por muy poco Se me ha hecho una buena parada Se me ha hecho un like Un like Segunda falta Ahora vamos con la tercera falta Bueno, cuarta falta, ¿no? Sí, cuarta falta Cuarta falta Pero última falta Y a ver si hacemos algo Bueno, última falta De momento no he marcado ninguna Estoy un poco apórico Ya lo sé Ahí vamos Bueno, he ido todas al cero Así es cero Y ahora es mi turno Bueno, así no he marcado ninguna Y ahora es mi turno Voy con la primera Uy, con parado Segunda falta Otro parado No, God No, God, please, no 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 Bueno, voy a tirar Mi tercera paella ¿No? Tú te instigas Bueno Al porfe Y vamos ya con la cuarta falta Y la cuarta falta Y la otra cosa ¿No? 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 Parad del vídeo Poned en los comentarios Si creéis Que la voy a marcar O la voy a fallar Bueno Lo paráis ahora O mientras hablo Lo ponéis Y Y todo se decidirá Toda esta prueba se decidirá en este tiro Bueno, Asier y yo no nos dimos cuenta de decir quién había ganado Ganó él Así que por favor dejadme una penitencia para mí Y en el próximo vídeo la intentaré cumplir Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo Darle like, suscribiros y chao, chao